Llegó Daniel Morillo con cariño y caché No estoy pidiendo que me des tu amor Cuando digo que no te he olvidado Y estoy pidiendo carme mi dolor Aunque sea este mi mayor regalo No lucharé por lo que ya perdí, escucha bien Ni pediré lo que no es para mí, ni para qué Sería pedir bendiciones al diablo No lucharé por lo que ya perdí, escucha bien Ni pediré lo que no es para mí, ni para qué Sería pedir bendiciones al diablo Muy diferente es que todavía te amé A decir que nunca te podré olvidar Queriendote aunque me arrepiento Tarde lo que hoy me dices Un día no dirá ¿Cómo es posible que quieras matarme? El tiempo te dirá que equivocada estás Y te veré llorar Y te veré llorar Y te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Aníbal Pérez y Noah El ingeniero más caché que tiene la capital Sonando diferente mamá Compadrito del alma Esa mujer me tiene fuera de órbita Y es fácil Si alguna vez recuerda que existió Algo en tu vida que te hizo feliz Si reconoces lo que sufri yo Por tus mentiras por dejarme así Y si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste Un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que no sea cobarde Y si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste Un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que ya es muy tarde No habrá rocío, lluvia ni primavera Que una flor que ha muerto pueda revivir Oye amor mío en realidad Quisiera que eso no sea cierto Y pueda sonreír Pero no creo porque de igual manera Como yo he sufrido Deberá sufrir Y te veré llorar Y te veré llorar Y te veré llorar Y te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero 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 Ya no me muero Ya no me muero Aunque me abandones Ya no me muero No me muero por ti Ya no me muero Yo ya tengo otra Ya no me muero No me basta sufrir Ya no me muero Veniré por ti morenita Ya no me muero Aunque me abandones Ya no me muero Ya no me muero Ya no me muero Ya no me muero Gracias.